Poco a poco, tengo que ir acelerando vos Usted se va a bajar en espacio y camina en espacio remoto Esta la barra dura y se va a ir un solo Aquí está feo Ahí también hay hoy Ahí también hay hoy Me metí, enseñele usted Si quiere, suba al pie y nosotros la detenemos Si quiere, sube al pie, los dos pies Suba la aquí, la rama Esparro, poco a poco Es padre, no te vas Pero agarre la y media para que no No, pero agarre Miren su camino Pero agarre la y media Lo que deberían de hacer es que se suba alguien Venga en el sueño porque no hace que se le va a espantar la leche No, ni nada No, ni nada No, para que se le puede espantar la leche Gracias Vájese con ella, porque después Se va a ser 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 Carlos Más vuelo Confederación C staff Tony Más Lla ¡Suscríbete al canal! 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 mis más felicidades aplauso para la Kelly ha sabido administrar su dinero bien bien mira yo te digo algo si la Kelly hubiese administrado lo que en estos momentos hubiese logrado hacer yo te cuento que estuviera en una posición mucho más alta si la Kelly hubiese sido la que hubiera administrado si es cierto pero si la Kelly hubiese estado la vida de coche y aquel se hubiera dejado administrar porque para ella lograr subir todo eso obviamente porque tiene que haber una buena nosotros venimos mira nosotros venimos nosotros las veces que hemos venido a la casa de la Kelly nunca la miramos comiendo que carne pescado así casi siempre pues estamos viendo huevitos con frijol y ahí viene el amor mira de ahí viene bastante que te gasto chepilito todo eso todo eso eso es lo bueno que hay todo el amor va un año lo hicimos nosotros si porque un año para acá es que vengo haciendo así ahorrando eso esa inversión para poder llegar a comprar eso pues gracias a dios y siempre verdad no dejo fuera a las personas que me estuvieron enviando así ayuda porque de eso fue que yo fui ahorrando no me gastaba todo por ejemplo me mandaban 800 yustal agarraba 400 y apartaba 400 si no te quitaste el camino le gusta Roberto está buena la moto es de la que hay león Roberto está feliz y su papá ¿por qué harán nadie? no pues sí verdad porque igual yo la compré porque me va a servir bastante no es porque yo quiera darme ese lujo o porque yo tenga dinero de sobra o algo así sino que es algo necesario por eso yo pues quise la lucha en comprar eso porque si hubiera sido otra me hubiera puesto a comprar otras cosas no me hubiera comprado eso ajá mejor me hubiera ido a comprar ropa zapatos un montón de cosas que ya le recorrió medio kilómetro son necesarias pero no son importantes para hacer el gasto y otra cosa fíjate vos también verdad es de que también Kaley ha salido bueno ha confiado en mi persona también porque como ella no lo puede mantener digamos en la casa o sea que de eso no se puede extraviar perder o malgastar también me dijo a mí que se lo mantuviera ahí entonces si el dinero haya estado haya estado entonces el momento que yo lo voy a ocupar aquí está el dinero entonces por eso que ustedes vieron que yo hice la transferencia porque el dinero ya lo tenía yo lo tenía entonces Kaley ahora sí a ser caballero a ir a la capital yo le digo a los tumbos va a bajar aquí le da nervio y lo es que con 25 que se la llenamos ah se lo gastan bien ahorrativo es igual que la nave una nave 25 que se la llenamos y aguanta para llegar a la nave un poquito casi llegando al galón porque el galón cuesta 30 y de hecho 25 que sales traía un cuarto un galón y medio y la mitad del cuarto no hombre es un medio galón y un cuarto tres cuartos pongámosle así porque decís vos que no llegaste el galón tres cuartos le metimos un galón y ya traía medio medio galón es saber bueno entonces mire me está diciendo mire él lo pone está estaba viendo en el teléfono caso cerrado que no sé que tu máquina yo dije a la madre de ahí me terminó así haciendo bolas ya no miro hasta donde me descontrolo está diciendo él mismo le falta un poquito para el galón porque vale 30 y le echó 25 traía la máquina ya traía la moto bueno entonces sin nada más que decir vamos a este video por acá Kaley felicitaciones y pues nos vemos adiós si él ahí la va a dejar no la tiene que poner en la cama en la cama